Se dará una extensión para el beneficio de desempleo que termina en septiembre. Bienvenidos, les traigo un video que simplemente no se lo puede perder. Hoy hablaré de la posibilidad que se otorgue una extensión al beneficio de desempleo que termina en septiembre. Y también ahondaré en la presión que está teniendo el presidente Joe Biden con la crisis climática. Empecemos. Las Naciones Unidas está presionando a Joe Biden para que cumpla con lo que puede ser la única oportunidad para aprobar una legislación importante para hacerle frente a la crisis climática y romper con el desinterés de este tema. El tiempo, el mundo está cambiando. Es por esto que el presidente Joe Biden dijo que la publicación del informe del panel intergubernamental sobre cambio climático mostraba que estaban ansiosos por abordar la crisis climática y que los signos son inconfundibles, que la ciencia es innegable y que el costo de la inacción sigue aumentando. Según un informe del IPCC, Intergubernamental Panel of Climate Change, que fue desarrollado en los últimos ocho años por científicos que analizaron más de 14,000 estudios, mostró que Estados Unidos, como el resto del mundo, se está quedando sin tiempo para evitar lo que sería un impacto climático desastroso, un umbral tan crítico de calentamiento global que llegaría antes de lo esperado. Para ser más exactos, esto empezaría a suceder en una década, 10 años. Eso es una década. Ahora, gran parte de esta acción dependerá de los Estados Unidos, ya que es el segundo mayor emisor de carbono del mundo. Según declaraciones de la experta en políticas climáticas, Leah Stokes, el Congreso de los Estados Unidos no aprobó un proyecto de ley sobre el clima en 2009. Y esto provocó que durante una década no se tomara de forma seria una legislación climática. Por esto expresó que este es el momento de hacer un cambio, de cuidar nuestro hogar, de cuidar la naturaleza, el mundo en que vivimos, lo que heredarán sus nietos. Las medidas que se tomarían son reducir las emisiones de carbono a la mitad, realizar un plan para ayudar a las empresas de servicios públicos a eliminar gradualmente los combustibles fósiles de la red eléctrica. Y también se darían créditos fiscales para fomentar la energía renovable y coches eléctricos. Suscríbase a este canal, dele un me gusta y comparta este video. Pasando a otras noticias, el Programa Federal de Desempleo por Coronavirus llega a su fin este 6 de septiembre, lo que significa que millones de estadounidenses se quedan sin un ingreso fijo. A buscar trabajo, se ha dicho. Y es que todo esto se dio cuando inició la pandemia, ya que en el 2020, más de 30 millones de personas reclamaban beneficios por desempleo. Por este hecho, el Congreso aprobó rápidamente la ley CARES, que introdujo cambios significativos en el seguro de desempleo, otorgando ayudas federales a decenas de millones de estadounidenses que perdieron sus trabajos. Ahora, amigas y amigos, puede volver a trabajar, ya es hora. Ahora, este número ha bajado a 13.2 millones, de los cuales 3.2 millones pertenecen a beneficiarios de ayudas estatales. Dele un comentario. Está desempleado, va a buscar trabajo, ¿qué opina usted de esto? En cuanto a los programas federales, el PUA, Asistencia por Desempleo Pandémico, P-E-U-C, Compensación por Desempleo de Emergencia Pandémica, son alrededor de 10 millones de trabajadores desempleados, los que continúan reclamando estos beneficios. No olvide pagar los impuestos federales cuando le pagan esto, que le hagan descuento. Quizás no haya otra vez ese perdón. Pero la pregunta más importante aquí es, ¿será que esta vez se puede extender? Después de que las últimas semanas se han extendido algunas ayudas, al parecer, este beneficio no correría la misma suerte. Ya que hace un par de meses el presidente Biden dijo que se siente feliz con dejar que la extensión de la ayuda al desempleo termine como estaba previsto en el próximo mes de septiembre. Sin embargo, hace un par de meses no se planeaba que la variante Delta se convierta en un riesgo nuevamente para millones de personas. Por lo que se podría decir que puede surgir un replantamiento, pues la secretaría de prensa, Jen Psaki, informó que Biden aún no ha tomado la decisión de extenderlo, pero que tampoco ha tomado la decisión de no hacerlo. Amigas y amigos, hasta aquí el video de hoy. Recuerde, la variante Delta puede ser muy peligrosa. Hay muchos niños hospitalizados. Guarde su distancia. Las personas que ya han sido vacunadas, que somos vacunados, igual deben guardar distancia. La social distancia, la distancia social todavía se lo debe hacer efecto. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente video. Protéjase y proteja su familia.